muy buenas madridistas y amantes del fútbol es increíble de verdad como nunca falla ya lo he avisado en este canal con la cacería el seguimiento y el acoso que iba a sufrir en dris felipe nada más llegar al real madrid y que teníamos que tener cuidado con eso pues ha sucedido un tiempo récord ha sucedido un tiempo récord tras el partido de anoche frente al milán que es un partido de pretemporada donde el jugador acaba de llegar donde el jugador pues apenas ha entrenado con sus compañeros y ya van a machete a por él como lo que sufrió vinicius júnior en su día cuando llegó al real madrid con 18 años se vuelve a vivir otra vergüenza con endrid felipe yo de verdad es flipante el escozor tan grande que tiene que tener el anti madridismo para sacar su odio su vida con endrid felipe que ojito que esto es la hipocresía porque después son los mismos que es que hay que proteger a los jugadores jóvenes cuando fracasa el barça de la min ya mal en competiciones oficiales es que es muy joven a los jugadores jóvenes hay que cuidarlo endrid felipe llega a un a un primer partido de pretemporada que ha llegado hace unos días al real madrid y no sólo le están faltando el respeto lo están machacando sino que se ve ya el odio que están incitando o sea las redes es un hervidero donde sale a la palestra sale a la luz el dolor tan inmenso que tiene la bancada culé donde por ejemplo con vito roque que es un fichaje fallido pero no porque lo digamos los madridistas es que no confían ni ellos mismos donde decían que vito roque era mejor que vinicius y rodrigo goes que era mejor que el propio endrid también que no confían ellos que eso no es culpa del madridismo lo que está sufriendo vito roque sino que es de lo que ha hecho el barcelona en sí con el jugador sacan las comparativas de el odio que le están sacando a endrid es como la contraparte de lo que le ha sucedido a vito roque no perdonad endrid acaba de ganar endrid ha jugado un partido de pretemporada lo de vito roque el problema lo tenéis vosotros que habéis perjudicado al jugador básicamente eso no es culpa ni de los madridistas ni del real madrid pero es para que veáis la cantidad de bilis que están sacando con un jugador que acaba de cumplir 18 años que sólo es un año menor que la min yamal y fijaros fijaros lo que está sufriendo lo raro es bueno lo curioso es que esto sólo acaba de empezar o sea esto es un anticipo de lo que endrid va a tener que soportar que lo van a mirar con lupa y vamos a ver pronto ya igual que ha avisado aquí en el canal de que a endrid lo iban a estar esperando cuando salgan los cristóbal soria de turno cuando salen cuando salgan los jota jordis de turno cuando salgan toda esta gente del antimadridismo que van a por los jugadores jóvenes también que llegan al madrid y luego en el felipe los calle y los retrate luego también dirán que es que eres un provocador no hay acoso que es que va a tener que soportar este futbolista nada más llegar al real madrid eso no eso la gente como con vinicius en su día desasolvida sólo recordarán que que es un provocador cuando los retrate cuando los calle y celebre bailando como ha hecho siempre endrid o como ha hecho vinicius siempre sólo que de vinicius se quejaban cuando bailaba cuando ya los había retratado a todos con vinicius se metía ni mucho y le faltaban el respeto y se reían era un meme después loca los cayó a todos y ya caía mal ya era un provocador ya era esto y lo otro antes no antes era motivo de risas con enric tres cuartos de lo mismo con enric van a hacer lo mismo pero es que con enric han metido un poco la pata porque es un partido de pretemporada donde no ha jugado ni el partido completo donde acaba de llegar y esta gente siempre está igual el barcelonismo el antimadridismo siempre están igual ellos han ganado el manchester city en penaltis y lo están celebrando como si hubieran ganado un título este barça pinta bien este barça es increíble el baby barça qué genialidad y del madrid tenemos pues que es una decepción en pretemporada y demás luego viene la realidad que el barça hace el ridículo masivo y fracasan las competiciones oficiales y el madrid que en pretemporada siempre le cuesta un poco arrancar es el que gana porque ellos venden humazo del 15 lo hacen bien en pretemporada sin presiones todo es narnia todo es maravilla después llega la hora de la verdad en competiciones oficiales y no dan la talla y ya los partidos de pretemporada no se acuerdan ni el dato es como por ejemplo cuando el barça la temporada pasada nos ganó en el partido de pretemporada y después les hemos ganado todos los clásicos y han perdido todas las competiciones y en aquella pretemporada vendían que el barça estaba fuerte y el madrid mal el madrid no estaba tan bien el madrid sabía yo benzema y tal y tenía peor plantilla que el barça eso es lo que vendía pues ahora es lo que está sucediendo con el barça la maquinaria del humazo es por haberle ganado al manchester city en penaltis de guardiola y ahora con endric felipe lo mismo los ventajistas van a utilizar cualquier cosita para atacarlo tweets como estos dan vergüenza ajena dan vergüenza ajena que ya hay gente que ya en el madrid se están planteando de que endric no tiene nivel para el madrid dais mucha vergüenza tenéis un escozor en lo alto tenéis una rabia en en vuestro interior tenéis poca felicidad y yo lo entiendo porque estáis fracasando tanto del fútbol y habéis dado tanta pena durante todos estos años que es es normal que os salga la bilis de atacar a cualquier jugador del real madrid porque no podéis hacer otra cosa porque estáis fracasando en todo en todo incluso hasta en fichar a jugadores un ridículo monumental el del barça y los barcelonistas radicales que salen a pagar sus frustraciones con jugadores como endric por ejemplo y esto es lo de siempre como en su día con lo de vinicius os va a callar la boca os va a retratar os vais a tener que esconder otra vez en la cueva como estáis acostumbrados los últimos tiempos total si eso para vosotros tampoco es novedad esconderos en la cueva en fin quiero saber qué pensáis acerca de todo esto tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao